Hola, muchísimas gracias por seguir nuestro ciclo de entrevistas Una Constitución con Todas y Todos, tanto en nuestro canal de YouTube como en nuestra versión en audio digital en Spotify. Les saludo a Fabricio Franco, director de Flaxo Chile. Nuestro propósito, como ya saben, es conocer y analizar el contenido del borrador de la nueva Constitución de Chile en las voces de las y de los convencionales. Hoy, nuestro invitado es el convencional constituyente por el Distrito 28 de la región de Magallanes, el destacado abogado Mauricio Daza Carrasco. Muy bienvenido, Mauricio. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Mauricio, primeramente quisiéramos conocer al abogado, al abogado que decidió cambiar su rol como querellante en casos famosos para varios de nosotros, como Cascadas, Penta, Corpesca, SQM, para tomar el rol de representante de la región más austral del mundo para la convención constituyente. ¿Qué te llevó a postularte como convencional? Bueno, la verdad que existe una convicción a partir precisamente del trabajo que he desarrollado durante los últimos años en casos importantes vinculados a hechos de corrupción de que nuestra institucionalidad no se hace cargo de manera adecuada precisamente de este círculo vicioso que uno ha podido observar respecto de corrupción e impunidad que se ha dado en Chile y que normalmente durante los últimos 30 años se ha generado y se ha desarrollado de una manera más bien soterrada. Y esto tiene que ver con la alta concentración del poder económico y político que existe en Chile y que ha permitido precisamente que muchos de estos hechos estén cubiertos por un manto de normalidad y que tampoco existan espacios para su denuncia, investigación, esclarecimiento y menos sanción. Entonces, la verdad es que en algún punto yo llegué a la convicción que eran necesarios cambios estructurales, ¿no? Para los efectos de tener una sociedad que sea más transparente y democrática bajo los estándares de una democracia occidental en el siglo XXI. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, ya tenía esa decisión. Y además esto se conjugó con el hecho de que yo también he desarrollado un trabajo como asesor legislativo durante los últimos 12 años en el Senado, donde también me tocó observar de primera mano, ¿no? Cómo en la práctica operaba los acuerdos políticos que se adoptaban para los efectos de generar normativas que sirvieran para implementar y diseñar políticas públicas, ¿no? Y también uno observaba ahí de que el interés general en muchas oportunidades se dejaba atrás del interés particular de determinados sectores en un contexto también de poca transparencia. Y bueno, y eso, otro elemento más que se agrega es que he trabajado también durante los últimos años, yo diría que 15, 16 años, he vinculado con la Patagonia chilena. Primero trabajé con el senador por ahí ser Antonio Horvat y después trabajé con el senador Carlos Bianchi, que tiene la característica de ser independiente, ¿no? Entonces también eso generaba una visión, ¿no? Respecto a ese trabajo que era distinta. Entonces todas esas convicciones y toda esa exposición dio pie a que yo me decidiera a postular en un proceso histórico, ¿no? Que nos permitiría tener por primera vez una nueva institucionalidad, definir las reglas fundamentales de cómo nos organizamos como sociedad y cómo además establecemos y distribuimos el poder a partir de un proceso democrático que, insisto, nunca antes se había dado en la historia de Chile. Aprovechando justamente tu experiencia como abogado y además el de haber sido miembro hasta hace poco de la Comisión de Sistemas de Justicia de la Convención, ¿cuáles son, según tu entender, los elementos fundamentales que están en el borrador de la nueva Constitución en esta área? ¿Cuáles son, si quisieras, para buscar un hilo argumentativo, ¿cuáles son las principales diferencias entre lo que sería el nuevo sistema de justicia y el que tenemos hasta hoy? ¿Sí? ¿Y cómo impactará eso en la vida de las personas? A ver, lo primero hay que considerar de que Chile tiene el peor índice dentro de los países de la OCDE respecto de la confianza de la ciudadanía a su sistema de administración de justicia. Y esto ya nos tiene que indicar algo, en el sentido de que tenemos tribunales los cuales están estructurados y funcionan de una manera que no es cercana a la ciudadanía y que, al revés, se ha establecido como una suerte de instancia corporativa de jueces, ¿no?, que, la verdad, en muchas ocasiones no realizan su labor de una manera adecuada. Ahora, respecto de esto, yo creo que lo que hay que hacer es equilibrar la transparencia, ¿no?, y la independencia. Porque si no tenemos jueces que sean independientes, autónomos, que puedan realmente tomar decisiones con prescindencia de la posición de poder político-económico de las partes de un proceso, sobre todo en aquellos que son más complejos o que involucran mayores atentados en contra de bienes que son considerados importantes para nuestra sociedad, la verdad que la democracia en la práctica no se puede dar. Entonces, es muy importante aquello. Ahora, el problema es que nosotros tenemos un sistema en Chile de administración de justicia que está enquistado en lógicas del siglo XIX y que, por muchas circunstancias históricas, no ha sido modificado. Porque la verdad es que esto tampoco ha sido prioridad dentro del debate público, por lo menos de las élites de poder, durante las últimas décadas, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos frente a un espacio que está muy rezagado respecto a la modernización del Estado, bajo estos principios de transparencia y autonomía. Entonces, lo que ocurre en Chile es algo muy singular, porque uno de los principales problemas y que hace que, también de nuevo, en forma soterrada, la administración de justicia esté entregada en una parte importante a los designios del poder político en Chile, tiene que ver con el sistema de nombramiento de juezas y jueces, que es uno de los mayores cambios que estamos planteando. Bueno, en Chile hoy día, las juezas y jueces son designados por el presidente de turno, y eso no es un buen modelo. ¿Y cómo se concreta esto? Tenemos un poder judicial que está jerárquico, ¿no? Es jerarquizado. Existe una carrera judicial donde uno va ascendiendo sucesivamente en esta pirámide, ¿no? Va desde los tribunales más de abajo, ¿no? Hacia arriba hasta llegar eventualmente a la Corte Suprema y con un control jerarquizado. Ahora, para poder acceder a cada uno de estos cargos en forma ascendente, entonces el proceso es que las Cortes Superiores hacen listas ternas para poder designar los candidatos. Y después eso se va al gobierno de turno que elige uno de esos candidatos de la lista. El problema es que no hay transparencia en la designación de estas ternas, de estas listas. Eso ha generado una relación de clientilismo, ¿no? Entre las personas que están arriba de esta pirámide, ¿no? Y las personas que están abajo. Y ese ya es un problema al interior de la administración de justicia. Pero también se genera otro problema donde muchos de los candidatos tienen que buscar hacer gestiones ante el poder político de turno para poder mejorar su posición a fin de ser seleccionado dentro de estas listas. Y esta situación empeora en el caso de los ministros del tribunal que está arriba de la pirámide que es la Corte Suprema, donde además, ¿no? El nombre que elige el presidente o presidenta tiene que ser ratificado por el Senado, que es un órgano además de carácter político. Y todo esto sin transparencia. La mayor innovación es que estamos estableciendo un nuevo órgano que es equivalente a los consejos de la magistratura de países como España, Portugal, Bélgica, entre otros. Bueno, ¿cuál es la idea? Este órgano autónomo va a tener la función de poder seleccionar a través de concursos públicos a todas las jueces y jueces de la administración de justicia. Y estos concursos públicos la idea es que sean transparentes, ¿no? Y que privilegien precisamente consideraciones de mérito, ¿ya? Entonces, este es el contexto nuevo que nos va a permitir establecer un mecanismo que garantice la efectiva autonomía de quienes integran la administración de justicia. Porque ya la posibilidad de ser designado en un determinado cargo no va a depender de manera alguna del poder político de turno. Y además también terminamos con este sistema jerarquizado, ¿no? Con esta pirámide y también terminamos con la denominada carrera judicial. O sea, que uno tenga que estar necesariamente ascendiendo, ¿no? Dentro de esta estructura. Acá cualquier persona que tenga las competencias necesarias va a poder concursar a cualquiera de los cargos del sistema de justicia. Desde la Corte Suprema hasta un tribunal penal, un tribunal de familia o cualquiera otro, ¿no? Entonces las personas van a poder desde esa perspectiva ubicarse, ¿no? En cada uno de los tribunales que mejor le parezca en un contexto de igualdad y la única diferencia obviamente va a ser la diferencia funcional. O sea, van a haber tribunales que van a revisar el trabajo de otros. Pero los jueces que integran ese tribunal no van a ser superiores jerárquicamente de los jueces que integran los tribunales hacia, entre comillas, abajo. Que ya no va a haber una arriba o una abajo, por lo menos en términos de jerarquía, sino solamente funcional. Yo diría que este es el principal cambio que nos va a permitir terminar con un conjunto de, yo diría, usos, ¿no? Que se dan al interior de la administración de justicia y que atentan gravemente en contra de su debido funcionamiento y sobre todo en contra de su debida independencia. Mauricio, sin salirnos de la materia, la administración de justicia, debes haber seguido, en diversos medios se ha insistido, medios de comunicación me refiero, se ha insistido en que la nueva constitución ha abierto la posibilidad de que existan sistemas de justicia paralelos, que vamos, abro comillas, hacia un pluralismo jurídico. ¿Es eso correcto? Si lo es, ¿en qué materias? A ver, acá toda la polémica se ha generado respecto de los denominados sistemas de justicia indígena. Lo primero que hay que decir es que los sistemas de justicia indígena existen más allá que la constitución los establezca o no. O sea, cuando nosotros hablamos de sistemas de justicia indígena estamos constatando una realidad y esa realidad tiene que ver con que muchos de los conflictos que se dan entre miembros de comunidades indígenas son resueltos por sus autoridades ancestrales básicamente porque los miembros de esa comunidad le reconocen en la práctica esa potestad a tales autoridades. Entonces, eso es lo que nosotros hemos constatado y que le estamos dando un valor. Lo estamos reconociendo pero además también le estamos dando un marco institucional no es más que eso no estamos creando tribunales indígenas no estamos creando además un pluralismo jurídico ese pluralismo jurídico es una realidad el problema es la constitución lo va a reconocer o lo va a desconocer nosotros creemos que es mejor reconocerlo ¿no? como todo lo que tiene que ver respecto de los usos costumbres tradiciones y lo que tiene lo que se vincula con los pueblos originarios ahora bien ¿cómo funciona este sistema de justicia indígena? bueno lo primero es que estos sistemas tienen la posibilidad precisamente de operar como lo han venido haciendo y las resoluciones que ellos dicten tiene que en todo caso para tener valor someterse a ciertos requisitos el primero y más evidente es que deben respetar todos los derechos fundamentales establecidos en instrumentos internacionales sobre derechos humanos como también aquellos definidos por la constitución y para aquellos se establece un mecanismo de control y el mecanismo de control es que estas sentencias pueden ser revisadas por la corte suprema entonces finalmente estos sistemas que uno podrá pensar que son paralelos y distintos terminan en una unidad o sea terminan en un mismo tribunal que es la corte suprema ¿no? que va a tener potestad respecto de todos estos sistemas de justicia ahora bien el problema es cuál es la competencia de estos sistemas de justicia bueno lo primero y al igual de lo que ha ocurrido en otros países va a ser la ley la que va a definir precisamente cuál es la coordinación de estos sistemas y cuál va a ser la competencia de los mismos mientras esa ley no se dicte la verdad es que estos sistemas no van a empezar a funcionar pero ya hay otros límites que están definidos a partir de otras disposiciones de el proyecto de nueva carta fundamental yo diría que la principal es lo penal porque hemos consagrado un principio que yo diría que es uno de los avances civilizatorios más grandes de la historia de la humanidad que tiene que ver con el principio de legalidad penal ¿qué significa esto? que no pueden existir delitos ni penas que no sean establecidas a través de una ley previa escrita y estricta ¿qué significa esto? que si no hay una ley formal dictada por el congreso entonces no se puede considerar una conducta como delito ni se le puede sancionar ahora ¿cómo se vincula esto con el derecho constitucionario indígena? precisamente que es constitucionario y que no es una ley escrita ¿ah? que proviene de un órgano formal del estado como el parlamento entonces esto excluye desde ya a el derecho el derecho indígena de la posibilidad de establecer delitos y penas ¿ah? o sea ya el ámbito penal queda muy restringido y eso también es muy importante pero la idea ¿no? finalmente es que estos sistemas funcionan como ahora y yo creo que se van a proyectar más bien como una justicia de mediación entre miembros de comunidades ¿ah? pero bueno se ha hecho mucho caudal respecto a este tema yo diría que se está aprovechando una intuición que creo y espero que sea errada ¿no? en el sentido que puede dar rédito político en contra del proceso constituyente el levantar un temor respecto a las minorías y en este caso respecto de lo que son los pueblos originarios ¿ah? pero finalmente eso no se condice con la realidad en este caso el pluralismo jurídico que es un fenómeno que existe la idea es reconocerlo y que opere en los mismos términos que ha venido funcionando hasta ahora que es más bien agotado en una justicia que es muy similar a la justicia de media uno de los temas que está en la palestra en el último tiempo es el problema de la seguridad y de las policías la sensación creciente de inseguridad que hay en la ciudadanía y ahí ha tomado bastante relevancia con respecto al debate constitucional el tema de desmilitarizar a carabineros y tú has tenido una posición clara en la materia ¿qué significa desmilitarizar a carabineros? ¿cuáles son las ventajas aparentes que esto podría tener frente al sistema vigente hoy? bueno a ver lo primero es que tenemos que constatar que tenemos policías que tienen problemas graves de funcionamiento lo cual se vincula con su diseño institucional hay que recordar que tenemos una policía preventiva en Chile que es carabineros que está estructurada precisamente bajo un modelo militarizado o sea ¿qué significa esto? que su diseño emula lo establecido respecto a las fuerzas armadas es un diseño vertical y que opera bajo también una lógica propia ¿no? de el ejército y esto tiene un problema yo diría respecto de la debida gestión de una policía preventiva como de ser carabineros de Chile porque obviamente es distinto el enfrentarse a el fenómeno de la delincuencia que tiene muchas formas y variantes ¿no? como es la delincuencia que se puede dar a menor escala pero en un volumen importante en determinadas zonas urbanas de nuestro país como lo que es el fenómeno de la delincuencia organizada especialmente en el narcotráfico ¿no? entonces son fenómenos distintos que tienen que tener respuestas que sean flexibles ¿no? y nosotros creemos que esta estructura militarizada de carabineros no permite generar precisamente ese nivel de respuesta ¿no? necesitamos una policía moderna que además sea más profesional y que y que cuente ¿no? con precisamente distintas unidades que se hagan cargo de estos distintos fenómenos ahora la policía militarizada o desmilitarizada no involucra que tengan más o menos atribuciones para el uso legítimo de la fuerza para los efectos de mantener el orden público y hacer respetar la ley ¿no? y eso también es muy importante señalarlo policías como la británica como la norteamericana para solamente señalar dos ejemplos no tienen una estructura militarizada ¿no? sin embargo si utilizan la fuerza de una manera decidida para los efectos de cumplir con sus fines ahora la idea ¿no? de desmilitarizar entonces involucra generar este nuevo modelo institucional uno de los mayores fracasos de las policías yo diría se puede ver ahora en por ejemplo el conflicto de la Araucanía ¿no? donde se ha abierto un debate muy grande en relación a la necesidad de utilizar a las fuerzas armadas para poder establecer o restablecer el orden público pero la verdad que somos de la convicción que no es normal en una democracia el que se tenga que recurrir a esa vía porque eso además demuestra el fracaso de las policías tenemos entonces que reestructurar no basta con entregarle más dinero y además entregarle más armas y aumentar la dotación de carabineros porque vamos a tener una respuesta equivalente no vamos a tener más de lo mismo entonces esa es la idea de desmilitarizar no involucra ¿no? debilitar la posibilidad de reacción de nuestras policías para cumplir con su objetivo sino tiene por finalidad buscar un modelo institucional que atienda de mejor forma precisamente el cumplimiento de sus fines en una constitución con todas y todos estamos junto al convencional constituyente por el distrito 28 de la región de Magallanes el destacado abogado Mauricio Daza Carrasco Mauricio te invito a entrar a un tema que creo que has sustentado con mucha convicción es el de la descentralización creo que en principio pocos deberíamos estar en contra de la idea de descentralizar ¿sí? desde modelos unitarios como el colombiano o el peruano o en versiones federales como el brasileño y el argentino no siempre han dado lugar a los procesos virtuosos esperados ¿de acuerdo? creo que es una experiencia relativamente conocida me refiero por eso que no han sido los esperados a que han habido procesos de captura política por parte de élites regionales en diversos lugares de estos países mencionados o que se han terminado logrando entre comillas una descentralización de los procesos de corrupción que antes estaban concentrados en el gobierno nacional la pregunta es ¿por qué debería ser diferente la experiencia en Chile? ¿qué han tomado en cuenta en el enfoque de descentralización en la nueva constitución que entre comillas nos prevenga ¿sí? de caer en las experiencias que acabo de mencionar bueno efectivamente uno de los riesgos grandes de distribuir el poder territorialmente es la mayor facilidad de captura que existen por las élites locales ¿no? y eso es una realidad respecto a la cual nosotros tuvimos obviamente cuidado de buscar mecanismos para impedir aquello nosotros hemos avanzado hacia un modelo de estado regional ¿no? inspirado de alguna manera en el modelo español italiano pero también haciéndonos cargo ¿no? de los problemas que se han podido observar en su implementación y la idea es que a partir de un estado unitario donde existe una función legislativa y ejecutiva fuerte también una labor de control ¿no? que está concentrado todo aquello a través de órganos de carácter nacional dentro de ese contexto también entreguemos y distribuyamos las grandes atribuciones que hoy día tiene el poder ejecutivo en Chile en las distintas unidades territoriales ¿no? y para estos efectos hemos creado esta noción de región autónoma donde vamos a tener un gobernador o gobernadora que está acompañado de una asamblea territorial los cuales la idea es que interactúen en un contexto de control ¿no? entre ellos y con atribuciones que en cuanto a las principales tengan que ser ratificadas también en ciertos casos por un congreso de las regiones que hemos establecido con una fuerte representación territorial en términos tales de que cada una de las regiones del país va a elegir un mismo número de escaños para esta cámara de las regiones cualquiera que sea el número de habitantes que ella tenga ahora ¿qué es lo que nos puede prevenir del fenómeno que está señalando y que es realmente una preocupación? tiene que ver con que nosotros concentramos y fortalecemos a nivel nacional los órganos de fiscalización y control y esto es muy importante nosotros en algún momento teníamos la disyuntiva ¿no? de generar una suerte de contraloría regional sin embargo rápidamente descartamos esa idea y queremos una contraloría nacional fuerte ¿no? que pueda y que deba además revisar precisamente los procesos de cada una de las regiones y de los órganos de representación territorial entonces ahí tenemos una primera un primer control que es relevante lo otro también el congreso nacional tiene que ratificar muchas de las principales decisiones que se adopten cuando afecten de manera grave ¿no? o importante el interés público por ejemplo la creación de una empresa regional ¿no? para los efectos de atender determinados servicios públicos cuando eso sea requerido ¿no? y también hemos establecido mecanismos que impliquen el que las autoridades solamente puedan estar un periodo acotado de tiempo ejerciendo estas atribuciones para evitar que se dé digamos fenómenos donde existen autoridades ¿no? o grupos ¿no? que tienen capturados determinados cargos durante décadas ¿no? entonces la idea también es limitar aquello así que los órganos de control nacionales le hemos dado mayores atribuciones en un contexto donde también hemos redistribuido el poder en nuestra región están muy claros los tres los tres a cuatro instancias que acabas de mencionar esta pregunta la hacemos a todas nuestras invitadas e invitados en este caso mirando de cara al 4 de septiembre fecha en la que todos vamos a tener que ir a votar más allá de los de los temas que hemos mencionado ¿cuáles son para ti los dos o tres pilares del borrador de la nueva constitución que sientes que le van a dar legitimidad a la nueva carta fundamental? a ver yo creo que el pilar fundamental de la constitución del año 1980 y que no ha sido cambiado durante todos estos años de hecho al revés ha sido profundizado tiene que ver con la noción de estado subsidiario y esto es muy importante porque esto es una singularidad de la constitución chilena ¿no? por lo menos la de la dictadura la de Jaime Guzmán pero insisto se ha mantenido durante todas estas décadas que es señalar que si bien existe un conjunto de derechos sociales que se deciden son los privados los llamados a proveerlos no el estado esta es una visión realmente revolucionaria en el sentido en el peor sentido de la palabra ¿no? cuando se instaló porque habitualmente lo que hacen las constituciones es decir mira ¿sabe qué? vamos a establecer un catálogo de derechos ¿no? derechos además muchos de los cuales se basan en un interés colectivo ¿no? que establece pisos mínimos para todas y todas las personas de la comunidad y es el estado como gestor del interés general el cual tiene que garantizar su provisión pero acá no se dijo ya vamos a establecer este catálogo de derechos pero los privados son los llamados a otorgarlos y cuando uno abre esa posibilidad sin mayores límites los privados que van a otorgar los quienes van a ser obviamente empresas que tienen fines de lucro ¿no? que es natural por lo demás dentro del ámbito privado entonces eso es lo que ha generado que finalmente la posibilidad práctica de acceder a derechos sociales en Chile dependen de el tamaño de la billetera de cada una de las familias pero no solamente eso también del lugar donde se viva porque obviamente las empresas van a poder obtener más ganancias si es que concentran su atención en aquellos lugares donde existe más demanda o sea donde hay más personas los grandes centros urbanos y regiones como las que yo represento que es Magallanes y Antártica Chilena es una región que tiene la mayor extensión territorial de Chile pero la menor cantidad de habitantes el 1% de la población nacional entonces eso va generando una desigualdad una inequidad territorial y también insisto una mayor desigualdad donde lo determinante es la posibilidad de contar o no con recursos nosotros declaramos en el artículo primero de el borrador de nueva carta fundamental que Chile es un estado social y democrático de derecho y con eso derribamos el modelo de estado subsidiano esto no involucra dejar afuera a los privados de la posibilidad de participar precisamente en los sistemas de seguridad social lo que involucra es que va a ser el estado mirando el bien común a partir de un criterio de equidad territorial el que va a definir precisamente cómo se van a dar las distintas políticas en materia de educación de salud entre otras para los efectos entonces de poder implementar lo que es el otorgamiento de estos derechos sociales de manera progresiva a la comunidad eso cambia el enfoque en 180 grados respecto del pilar de la constitución del año 1980 el cual insisto si bien ha sido objeto de muchas modificaciones este punto su núcleo nunca se tocó y acá lo estamos derribando y lo estamos derribando inspirado no en modelos como el venezolano como el cubano que muchas veces se utiliza como caricaturas sino con lo que son las democracias occidentales del siglo XXI que se organizan bajo este modelo un estado social y sobre todo democrático de derechos y esto es muy importante este último punto porque la crisis del estado social precisamente se generó a partir de socavar la democracia y establecer abusos por parte del estado para los efectos de poder conceder a unos en perjuicio de otros determinadas prestaciones esto es muy importante mantenerlo en ese equilibrio y también estamos profundizando nuestra democracia estableciendo mecanismos de democracia directa como lo que es la iniciativa popular de ley la iniciativa popular de reforma constitucional e incluso la iniciativa popular para los efectos de cambiar la constitución en su totalidad a partir de un proceso constituyente que involucre una asamblea que tenga esa posibilidad y todo esto decidido a partir de la ciudadanía y sin intervención del congreso hemos tenido en una constitución con todas y todos al comisional constituyente por el distrito 28 de la región de Magallanes el abogado Mauricio Daza Carrasco Mauricio muchas muchas gracias muchas gracias a ustedes por la invitación que estén muy bien gracias también a ustedes que nos siguen por medio de nuestras transmisiones vía youtube y nuestra versión podcast en spotify y a todas las plataformas en las que tenemos montado nuestro programa gracias gracias